Y la Corte Suprema de Justicia emitió hoy la segunda condena contra congresistas dentro del proceso por los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht. Rocío Franco, ¿quién es el condenado y por cuáles delitos se dictó la sentencia? Estamos hablando del ex senador Antonio Guerra de la Espriella, condenado a 13 años, 8 meses y un día de prisión. Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y también de enriquecimiento ilícito. Lo absolve por el delito de cohecho por ser parte de una empresa criminal de los llamados Bulldozer, un grupo de congresistas que se comprometió a ejercer un tipo de influencias en favor de la firma brasilera Odebrecht. Se señala que en este caso el señor Antonio Guerra de la Espriella se le habrían pagado 200 millones de pesos. El alto tribunal considera que él puede permanecer en libertad, mientras que la sentencia queda ejecutoriada, pues tiene que ser revisada por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.